Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Joven Like. Yo me llamo Diego y como ya miraron en el título de este video, vamos a dibujar a los tripulantes con sus mascotas del famoso juego Among Us. Espero que el video sea de su agrado y vamos a comenzar. Bueno amigos, lo primero que vamos a realizar es un boceto de nuestro dibujo. Vamos a iniciar dibujando a nuestro tripulante intentando atrapar a su mascota que es un perro extraterrestre. Como podemos observar, hemos dibujado a nuestro tripulante con su mochila y con sus manos intentando atrapar a su mascota. A continuación vamos a dibujar al pequeño perro extraterrestre persiguiendo a un hamster en una esfera de cristal o de plástico, eso ya lo dejamos a su imaginación. Imaginación ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Como dije anteriormente vamos a dibujar un pequeño hamster en una esfera, paso a paso, fácil y sencillo de hacer. También vamos a dibujar otro tripulante sentado observando a su mascota frente a frente a los ojos. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso que vamos a realizar es delinear todo nuestro dibujo, los dos tripulantes y las tres mascotas. Cuidadosamente vamos a delinear a los dos tripulantes y a las tres mascotas que hemos dibujado. Las imperfecciones de lápiz lo podemos borrar con una goma o como en mi país lo llamamos con un borrador. Como pueden ver fue fácil y sencillo dibujar a estos dos tripulantes con sus tres mascotas. Estos son los resultados finales, espero que sea de su agrado, espero que les encante. Si les gustó dejen su manita arriba, suscríbanse a este canal y compartan, comenten. Nos vemos en un próximo video, gracias por tu gran apoyo y chau chau.